Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo video para el canal Y el día de hoy chicos, volvemos con Browstar Como pueden ver en la pantalla, tenemos 7995 copas chicos Te dije hace tiempo que no iba a volver a grabar uno de estos videos de llegando a un tal número de copas A menos que cambiáramos el logo Y el día de hoy chicos, cambiamos el logo morado a un logo rojo como con un toro, el cráneo de Bull Y aparte tenemos esa mega caja que podremos abrir el día de hoy chicos Espero y por favor, quiero que sea a la primera partida Si es a la primera partida, queda épico Y aparte, si es a la primera partida, yo hice un pacto con los dioses de Supercell Que me van a mandar a Crow Así que chicos, vamos a ver que brawler voy a utilizar al día de hoy Este video va a ser directo, directo a ir pa 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 A por la partida, a por las 8000 copas que es lo que todos queremos Bueno, yo sé que yo lo quiero demasiado porque quiero esas 8000 copas Y quiero esa mega caja porque viene Crow En esta caja, te lo digo, a ver, mírame a los ojos Estos ojos están cansados porque me acabo de levantar literalmente Fui a la universidad, llegué a mi casa A dormir, dije, uy, que duermo 5 minutos ¿Qué hora es? Te lo digo, te lo voy a decir 6.40 de la noche Me estoy levantando para grabar el video Me acabo de ir al baño a tirar agua en la cara Y aquí estoy listo para grabar Así que chicos, lo he pensado mucho Y voy a utilizar, es que está entre Boo y Car Pero es que rico también está como que Tocando la puerta que quiere entrar O un posible call Pero creo que Car Sí, creo que Car es el erregido Chicos, así que vamos a jugar No supervivencia No ha salido, no caza estelar Sino que atrapa gemas Este mapa está Oye, a ver, a ver, espérate Espérate, espérate Este mapa está un poco Un poco raro Pero vamos a jugar con Car Y por favor, espero que a la primera Meter esas victorias Y completar el reto Bueno, el reto de las 8000 copas Así que chicos, vamos con la partida Y bueno chicos, ya estamos dentro de la partida Esta es la partida de las 8000 copas Mis compañeros no se mueven Mis compañeros no se mueven Madre mía, muévanse amigos Muévanse porque si no Yo aquí voy a sufrir un montón Ok, vamos a encontrar un poco Una Shelly y una Anita El problema Que yo miro es el poco Porque es que un poco Te da un plus Y aparte que te va a curar Uy chicos Veo lagunas en esta partida Ya te lo digo yo De todo corazón Que veo lagunas en esta partida Rosa no se que tan buena puede venir Al cambio Este Ey Eli Eli, que te pasa Que te pasa Porque te mueves como la Como la guiada Se mueve como la guiada Compañeros Por qué Por qué me tocan compañeros así Cuando quiero llegar a las 8000 copas Por qué la gente es así Por qué la gente es así Por qué no me puede tocar a mí Esa Anita Mira, mira, mira Mira cómo se mueve No puede ser que me toque a mí esto 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 no es justo Esto no es justo Supercell Esto no es justo Esto no es justo A ver, por favor Pam Haz algo Es que se mueve a pasos de tortuga Se mueve a pasos de tortuga Y esto yo lo voy a sufrir demasiado Chicos Esto yo lo voy a sufrir demasiado Pero es que bueno También a mí me están dominando Creo que esto Esto pinta muy mal chicos Equipo rojo Creo que se va a llevar la victoria Y mis 8000 copas Van a tener que esperar Mil años más Van a tener que esperar Mil años más chicos Van a tener que esperar Van a tener que esperar Una partida más Madre mía Madre mía Madre mía De verdad Esto Yo no lo voy a entender Es que Me quedo loco Me quedo loco ¿Por qué me tengo compañeros así Cuando necesito ganar una partida? 24 copas 24 copas 24 copas Quiero verla Quiero verla 100% Pierdo 4 copas Madre mía Tengo que verla Tengo que verla a ella Tengo que ver Por qué Supercell me manda esto a mí Perfil 2895 copas Chicos 2895 copas Pero por favor Pero Supercell Yo tengo ya Estoy a punto De llegar A las 8000 copas ¿Cómo me pones a eso? ¿Cómo me pones eso? No lo entiendo No lo entiendo Y me molesta Me molesta porque Ay mi madre ¿Por qué? Ay mi madre 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 Chicos 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 ¿Cómo puedo ver la pantalla? Tenemos 7999 copas Estamos a una Tan solo De llegar a las 8000 Y yo sé que si entro a Supervivencia Puedo hacerlo Pero no chicos Les voy a mostrar Qué es lo que ha pasado Me puse a jugar unas cuantas partidas Para subir las copas Y chicos En esta partida Que quedé puesto 3 Yo me tuve que ir a matar Porque dije Esta la gano 100% La gano Quedaba car Quedaba No sé quién más La verdad Ah creo que genios Y car y genios Quedaban Y dicho Chicos Me voy a matar Me fui Con todo Al gas Y a morir Porque yo tenía calculado Que ya quedara 2 copas Pero cuando salgo Digo no 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 A una copa Chicos Así que ahora mismo Si vamos a ir a atrapajemas Porque aquí quiero ganar 100% ¿Y con qué brawler? Es que no sé Car como que me defraudó un poco Vamos con vos Así que chicos El elegido será vos Y vamos a ir Con todo chicos Con todo Ni cortes ni nada Vamos directo A la partida Que Una gema No se para Bueno una gema no Una copa Así que chicos Espero que esta si la ganemos Que no nos pase como antes Uy ahí va un car Se llama Sherlock Y un lion GG Que son los brawlers Que yo quería utilizar Dije un lion Uy 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 Y este es fuerza 10 Y este es fuerza 10 Hay un call fuerza 10 ahí Y mi equipo No No hay nada Creo que Supercell no quiere Que hoy suba las 8000 copas Eh Supercell no quiere que suba yo A las 8000 copas Pero nosotros lo vamos a intentar Y por intentar Que no quede Y este poco Ese poco Por favor Poco 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 No Casi me impacta una de esas Vamos a poner Si el la pone ahí Yo las pongo aquí también Tranquilo Que yo nervioso No No Y los cura A ver Cuídate Porque yo me curo yo Aquí está El poco escondido ¿Verdad? Y me voy a comer Sus dos trampas Si muchas gracias Pero el se come la mía Bien Bien Pero no conseguimos ninguna gema O sea los matamos Pero no agarramos las gemas Lo cual es un problema Un gran problema Un gran problema Chicos creo que nos van a ganar Por esta partida Nos van a ganar bien Pero prefiero callarme Que esto por acá Que se las coma más de alguno Se las comen Se las comen No se las he comido Está difícil la partida chicos Pero es que creo que ellos tienen Mucho la de ganarnos A menos que A menos que A menos que A menos que pase lo siguiente A menos que pase lo siguiente A menos que pase lo siguiente chicos A menos que pase Una gema Necesitamos Ah pensé que ya íbamos a ganar Es que ahí está El otro call Fuerza 10 Que me está apuntando Sé 100% que me apunta Con su Ulti Madre mía ¿Cómo está? Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Estoy un poco nervioso chicos Como pueden ver Pero vamos Vamos Todo para adelante Todo para adelante Todo para adelante Con Tokio Para adelante Con Tokio Con Tokio No, no, no Yo para ahí No me voy Agarren una Vamos compañeros Vamos compañeros Se puede Se puede Se puede el sueño Se puede el sueño Se puede el sueño Madre mía El sueño El sueño El sueño americano Hazte para atrás Hazte para atrás compañero Compañero Broky Hazte para atrás Hazte para atrás Y lo maté Y lo matan Y lo matan Justo En serio No, no Y me van a matar a mi Y me van a matar a mi No 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 Que yo lo he intentado chicos Que lo he intentado hacer Con todo mi corazón Que le he puesto Todas las energías De mi vida Oh, oh, oh Oh No Pero para atrás Para atrás Para atrás Hazte para atrás Lion Hazte para atrás hijo mío Hazte para atrás hijo mío Hazte para atrás hijo mío Yo doy la vida por ti Yo doy la vida por ti Yo doy la vida por ti Hecho Hecho chicos Hecho Estoy un poco molesto Yo quería hacer el estelar Jugué muy bien la partida Pero chicos Justo con esto Madre mía Fuerza 10 Será C Yes Gr Junto con esto Al salir Somos De las 8000 Copas Damelo Damelo todo Damelo todo Damelo todo Damelo todo chicos Que somos de las 8000 copas Con nuestro querido Bo Chicos Viene la mega caja Bueno chicos Pasó un poco de tiempo Desde que llegué a las 8000 copas Pero es que quise Confundir al sistema Mi objetivo es Confundir Al sistema Chicos Ha llegado el momento De abrir Nuestra mega caja Pero que haría una persona normal Cuando llega a 8000 copas Pues bueno directo Llega a 8000 copas Y va de una A por la mega caja No Yo he dejado que pasara el tiempo Pasaron 40 minutos Para que el juego diga Bueno No quiso abrir su mega caja Ha de ser Alguien Que es un poco inteligente Porque la he dejado ahí Para que el juego no diga Oh esto no le vamos a dar nada Porque siempre en los juegos es así Luchas por una recompensa La abres Cero Nada de nada Muy pocas veces Si te sale Algo épico Pero si la dejas descansar un rato El juego se vuelve loco Y viene Lo bueno Vienen los brawlers Yo lo sé Así que chicos Hemos luchado Por nuestra mega caja Y dioses De supercell Habíamos quedado en algo Aunque bueno Era que si yo ganaba La primera partida Me iban a dar a Crow Pero ahora por lo menos Me mandas a Bibi ¿Verdad? Así que chicos Reclamamos Nuestra mega caja 252 Vamos a ir lento Artículo restante Es 4 10 pocos 17 mortis Leones Que vienen perfectos Que me encanta León Uy Cold Bueno chicos Que se venga Bibi Por favor 2 No se va a venir ¿Verdad? No se vino Bibi Chicos No se vino Bibi Chicos Que no he podido Que no he podido Burlar al sistema Que clase de mega caja Es esta Esta parece una caja morada De toda la vida Parece que el sistema Me ha burlado a mi Mira con que cara Me he quedado Madre mía Y bueno chicos Este ha sido el video Espero que les haya gustado Hemos llegado a las 8000 copas Y hemos abierto Nuestra mega caja Que nos tocó 0 brawlers 0 brawlers Nada bueno Solo gemas Tickets Que a mi en lo personal No Yo quiero A Bibi Pero no importa chicos Tengo la ilusión De llegar ahora mismo A las ¿Cuál serían? ¿Cuál serían? Madre mía Madre mía A las 10.000 copas Y va a ser un gusto Hacerlo aquí En el canal Así que espero que os haya gustado Y nos vemos En un próximo video Hasta la próxima Adiós Adiós